Hola chicos, estamos aquí, miren, miren eso, oh, que, solo lo saqué, lo saqué de cámara, es que es imposible sacar eso de la cámara, lápiz, tengo miedo, tranquilo Ruby, se puede sacarte gelito también, eso es fácil, que, oigan, ahora vamos a interrumpir esto, comiendo gelatina, si, me la voy a comer, hey, dame, oye, oye Ruby, lo sé, pero por qué no pruebas al menos una, una de esas, por qué no las pruebas, es que no me gustan las gelatinas, pero quién sabe si las puedo probar, no puede ser, se están acabando las gomitas, chicos, apúrense, apúrense, que se están acabando las gomitas, oh, no puede ser, se acabarán las gomitas, burbuja, tú y, tú y Ruby, se enlazaban todas, pero, ¿qué es gelatina? Es que sabe muy rico. ¡Ding ding ding d-ding 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 d-d& tudadun, villages are you crying? Oye papas, llevamos aquí como media hora Sí, cállate Pero ¿por qué? Es que estoy tan aburrido Y esta papa también está aburrida Pero, oye, esta papa también está aburrida porque se pudrió Y ¿sabes por qué? Tengo una porque gelatina se las comió todas Y yo no sé qué hacer Pero bueno, lo que voy a hacer es plantar plantas ¡Uy! ¿Para qué vas a plantar plantas? ¡Uy! ¡Hola Bombi! ¡Hola, hola! ¡Hola, hola, hola, hola Bombi! ¿Puedes irte por favor? Ok, no ¿Pero por qué? Mira ¡Oh, oh! Tengo que hacer algo importante Necesito... ¿Por qué? No sé Ok, ok Quédate ¡Ayuda! Se están acabando Todas las gomitas Oye, es que sabe rica el lápiz No, no importa ¡Se van a acabar las gomitas! Eh, hielito Mira, tengo los 10 VIPs ¡Espera! ¿Qué? Eh, olvídalo ¡Hey! Vuelve aquí con eso Mira, mira ¡Hey! No tienes eso ¡Oh, mira! ¡Hola, Fire Day! ¡Oh! ¡Dame eso! ¡Ahora mismo! ¡Espera! ¡Oh! ¡Oh my God! ¡Lápiz se fue! ¡Hay que perseguir a Rubi! ¡Para quitarle eso! ¡No! ¡No! ¡Oh we! ¡Espera, Rubi! ¡Te puedes crackear! ¡Crackear! Solo dijimos Bueno, ya tenemos los votos No sé, los guardé en mi libro Oye, pero, dámelos ¡Ah! ¡Oh no! ¡Maderita se está quemando! ¡Ah! ¡Wow! ¡Increíble! Nunca he visto una madera sacrificándose por No, es No, es un lleno sacrificándose por la sopa que mira Pues, ¿qué? Pues, te voy a contar una historia Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Bla, 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 bla Ya, cállate Eso está muy cringe Ay, cuando crecerán mis papás Pero bueno Voy a comprar Voy a usar esto Hechos por Fola Bola de tenis Y así ¿Para qué? Para Es para plantear Que es papas Así tenemos plantas Papas infinitas ¿Por qué, gelatina? ¿Buenos? Hola, hola Hola, hola Hola, hola Ay, cállate, Nico Queremos déjanos Déjanos el paz, por favor ¿Ok? 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 Es que estamos planteando Papas infinitas Y así cogemos Papas infinitas Bueno, bla, 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 bla. ¿Entonces la vecina de tu casa era infiel con tu mamá? ¿En serio? ¿En serio? No sabía. Sí, era infiel. Oye, ¿entremos aquí, boletenista? No te creo, bola de ping-pong. ¡Ahí vamos! Bola de ping-pong, estamos en un mundo grande y nos pueden teletransportar a las backrooms ahí. Ahí, tranquilo. Oigan, ¿de dónde estaban? Ah, no me llamas, Agujita. Aguja, mira, es que no sé qué hacer. Sí, yo tampoco sé qué hacer. Tú cállate. Estamos en un mundo aburrido. ¿Por qué? Ay, ya cállate, Aguja. Vete de aquí. Vete de aquí, Agujita. Ves, se lo dije que no íbamos a entrar a la macro. Sí, vamos a entrar aquí. Bueno, vamos a ver qué es esto. ¡Wow, wow, wow, wow! ¡Cosas increíbles! Tenemos una cámara de goma. ¡Wow, increíble! ¡Wow, increíble! No puede ser, hay muchas cosas. Bueno, sí me descombran mucho tiempo esto. Y, bueno, pues vamos a ver qué hay en estos jardines. ¡Ay! Hay recuerdos ahí, tranquilo. No sé, son recuerdos, son recuerdos. Que te asustan, pero... Oye, eso ya pasó. ¡Uf! Pues, ¿qué haremos? Mira, hay otros aros. No quiero ver esos aros otra vez. ¡Vámonos! Ok, está bien. ¡Vámonos aquí! ¡La verdad! Hola, 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 hola. Estoy, vamos a plantar. ¿Qué van a plantar? ¿Qué van a plantar? ¡Wow, wow, wow! No te emociones. Es que quiero saber qué van a plantar. Son plantas... Hey, no tú que es mis plantas de papas. Son mis papas. ¡Sí, sí, sí! Y tú no mandas en este mundo. ¿Qué mando? Soy yo. Ajá. Ay, tú siempre dices que mando. Pues no, pues bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. no entiendo pero oye qué es esto aquí podemos recuperar a la gente ok burbujita sin 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 gracias ruby es que pues que haremos aquí un gusto pues sí un gusto hola chicos miren miren lo que traje guau increíble me lo prestas eso era lo que yo siempre quería probar me lo prestas por favor no yo y bola y bola de golf lo encontramos bueno no pues para uno dos tres cuatro cinco seis no sé no sé no sé qué es esto pero creo yo que nos da recuerdos sí nosotros somos los únicos que hemos sobrevivido pero de esto no sí pobrecitos de los restos ayúdanos ayúdanos pero también me siento mal por robot y pero vámonos estamos tratando mucho papas fritas sí pero voy a ser lo mejor para plantar mis papas ajá estilo de super mario roky deja de vomitar hola abuelos hola ya vinimos estamos en el locker of losers aquí ok intentaremos vamos a intentaremos ver intentaremos ver si podemos sacarlos y como lo vamos a sacar niggas si es imposible de sacarlo ahí tranquila que todo todo bueno vamos a hacer lo mejor para sacarlos como que vamos a hacer lo mejor bueno pues intentemos sacarlos increíble no sé qué hacer porque siempre estamos diciendo que no sabemos qué hacer y no sé qué cálculos estoy haciendo pero voten por alguien voten por su personaje favorito cometen cuál es su personaje favorito en la batalla con la Francia quiere viajar en el tiempo al pasado cuando éste les regula a las pruebas que está vivo quitando la luz al agua es porque si y